Hola, hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo un challenge que es probando dulces mexicanos Aquí tengo el paquete, se los estuve anunciando por mi Instagram Y bueno, les tengo una sorpresa Hoy voy a estar haciendo el video con colaboración Hoy lo voy a estar haciendo con alguien muy especial Y entonces las dos vamos a estar probando estos dulces Que a mí para nada, para nada me gusta el picante A mí no me gusta el picante ni una gota Y bueno, en México todo es picante Así que me imagino que estos también tengan picante Algunos tienen como fueguitos por afuera Y entonces, bueno, ya verán las reacciones No se rían mucho Entonces ahora les presento a quien va a estar con nosotros en el video Aquí les tengo, Lauren Entonces ella va a estar haciendo el challenge conmigo Vamos a estar probando los dulces Y bueno, también trajimos agua Y leche Y leche Porque si son muy picantes, los vamos a necesitar Así que bueno, sin más que decir Vamos a comenzar Entonces lo que hicimos fue separarlos en dos grupitos Y cada uno va a estar probando al mismo tiempo Y a ver cómo está de picante los dulcecitos estos Entonces vamos a comenzar Decidimos separar los dulces a la mitad Como les dije Vamos a estar probando cada uno en un grupito Y vamos a comenzar por este Se llama Vero Mango Es así Es como una paletica Parece... ¿Cómo se llama? Parece un pirulín Bueno, vamos allá Ábrelo Mira, sabor mango picocito Picocito, ya empezamos Tú primero o al mismo tiempo Al mismo tiempo Dale Ok Tienes un beso de fueguito Parece un fueguito Uno, dos y tres Cosas más malas Es tamarindo No tiene picante No se le siente picante Pero tiene como... Sí, tiene picante No, pero es que no mordí Es como amargo, agrio Es tamarindo Está malo Espérate Está muy malo Está muy malo Esto no se llama Con chile Cubierta con chile No, pero no está tan picante No pica, no pica A ver, tiene un poquito picante Pero no es como que pique mucho Nosotros somos gringas Pero está muy malo, caballero Está muy, muy, muy malo Sabe a alguna especie Yo no sé Vamos muéndelo Está muy duro Cuando lo muerde Sabe a mango Viste Es lo que dice aquí La cubierta Es con chile Pero adentro es mango No está tan malo No Pero Esto no parece un candy Está malo cantidad Ya Vamos a pasar al próximo Ok, para el próximo Vamos a estar probando Este Se llama Pulparindo Dulce de tamarindo Salado Salado Y enchilado Vamos a ver Cómo está esto Ay Ay, todos tienen como Esta textura Les voy a enseñar Es como un Un polvito así Oh, pero el mío es diferente Mira Ah, mira ese Salud Salud Ay, qué malo Se me paran los pelos Se me paran los pelos ¿Qué es eso? El mío se tiene picante Yo también Está muy malo Vamos a probar otro Este Se llama Rico Pepino Súper arteño Rico Pepino Con vitamina C Ok Paleta de caramelo Macizo Esto no es ese picante No Pero ven ¿Por qué razón Le echan el polvo ese? Es el chile Es la cubita de chile esa Es el watermelon Este está rico O de pepino Vamos a darle puntuación a este Los otros tenían En base a cinco Dos puntos El último tiene uno Este tiene tres Pero si pica por aquí Pasa la lengüita por ahí Para que tú veas Este sí sirve caballero Tres puntos para Chupa chupa Pepino Tres de diez Pepino rico Rico pepino ¿Es tres de diez? Tres de cinco Sería este que dice Reye Reyerindos Aquí tienen Vamos a ver Parece como un chocolate Sí, pero aquí dice 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 Chilli pepper Chilli pepper Y por allá Tenemos una ardillita Que parece que se quiere Robar las cosas Uy ¿Qué es eso? Miren esto Miren esto que oye Supositorio Parece una pasa Esto no se puede moler Está muy duro Es como de grape Parece uva Vamos a esperar un ratito A ver si tiene picante Ayer Definitivamente este no tiene picante Así como que Un cuatro Yo doy un cuatro este Está rico No está malo Está rico Así que bueno Paso la prueba Laura le da cuatro Yo le doy tres Está rico Pero no No tanto Caballero Este Ya les digo Todos tienen Los popitos Ese Miren eso No es ni siquiera El dulce Es el palito Y ya tiene el polvo No entiendo Que hacen con el paquete Miren eso Completito Completito El palito Lleno de polvo Este se ve un poco feo Rebanaditas Vamos allá Esto se ve Esto no parece No sé Ok ¿Qué es esto? Esto se pica Dios mío Y nada más Le paso la lengüita Tienes que probarlo más Porque Uy Ese polvo pica más Mira yo creo que Se me puso la cara Con Tú estás bueno De verdad No así Dale De verdad Tú primero Y tres Mira mira Se me están parando Los palos Mira Dame leche Dame leche Que Uy Como pica Oye Eso si tenía picante Caramelo Caramelo este Ay Que pasa Le echar mendo Ay se siente Mendo Yo te lo estabas comiendo No 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 Esto es cero A ver Pero Yo bajo de cero No 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 Hay que valorarlo En picante Vamos a valorar 20 Este tiene 5 5R5 Esto se pica Y dice que es de melón No entiendo que tipo de melón Es un engaño Es un engaño Total Muy lindo Pensé que iba a ser inofensivo Este me salvó Presenta el próximo producto Polpito de limón Con sal Solamente hay que mirarle la cara El limón Para ver como va a estar Mira lo mismo que estoy haciendo Esto se pueden ordenar Para tomar con cerveza ¿Sabes? ¿Sabes que no le gusta hacerle Echarle Echarle sal y Y limón a la cerveza Es literal No se ve bien Pero mira la cara El limón Sal y limón El limón está como que Uy Que más Y ese es un limón borracho Vamos allá Yo me imagino que esto No es picante Es nada más como que Esto te lo eches en la mano ¿Verdad? Ok Parece azúcar Dale Ay pero ¿Por qué tan puro? Ay que rico Me encanta este sabor Uy pero me voy a perder De ser loca Demasiado puro Demasiado rico Está rico Yo sabía que me iba a gustar Hay una tía Dando vueltas Que me tiene nerviosa Porque pienso que Se va a llevar las cosas Por eso es que estoy mirando Tanto para allá Porque está Aquí del lado de nosotros Mira Me tiene nerviosa Miren las compañeras Que tenemos Ahí anda Andan dando vueltas Alrededor de nosotras Hace rato No sé que querrán llevarse Ahorita las tenemos Arriba de nosotros Que chulo Parece un perro Esto se llama Elote 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 es un maíz En México ¿Verdad? Pero dice Chili Pepper Esto va a estar raro Pero dice Lollipop Strawberry También Que locura es esto Maíz con strawberry Ok Ay esto me parece Que va a estar muy malo Que feo Parece Un elote Chupa chupa Con fresa Chile Pepper Y como siempre Las cositas esas Es el chile Este es el chile Este es el chile Espérate ¿Estás listo? Ok Es el mismo sabor Del de watermelon Raro eso No El de watermelon Muétero No Es que duro Tiene la formita De un De un maíz ¿No? Un poco Ya iba a decir Sí Pero No No Es que no permiso Ok Vamos para el próximo producto Esta vez vamos a ver Estas cositas Caballeros Si alguien de los que me está viendo Son de México O han probado Algunos de estos dulces antes Por favor Díganme Si es normal El sabor ese Si ese sabor Raro Y ese bolbito Raro Es normal O es que los dulces Que yo compre O este se llama Lucas Lucas Muecas Lucas Muecas Y el mío se llama Pelón Pelo Rico Mira Pelón Pelo Rico Esta dice que es paleta De caramelo Sabor Con chicle En polvo Chili power Por supuesto Esto está raro Dice tamarindo original Pero esto yo creo que es como que Aprieto aquí Y va a salir Esto es como un desodorante Y mira lo de ella Enséñalo Esto no Esto va a estar fuerte Y mira Tiene bolbita de adentro Y el mío Hay que empujarlo aquí atrás Para que salga por aquí Eso es como un desodorante A ver si sale todo Con el mismo tiempo No No sale Si sale Pero eso es para los niños Es imposible Déjame enseñarles este lado Que no tiene Es como una pista Es como un Bueno Bueno yo no sé Si ustedes lo han visto Pero si ha salido Ay no Yo no quiero probar este Mira esto Que rojo Ok Prueba este Yo no tengo ninguna enfermedad Pruebalo Pruebalo Esto es Es tamarindo normal Como tamarindo natural Lo que con el polvito Que tienen todos los dulces Prueba este Está en candela ¿Y lo mordiste? No No Prueba ese No 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 Pruebalo como yo lo probé Pruebalo como yo lo probé Así la puntica aunque sea Dale Sin pensarlo Ay mamá No te pica No te dije Toma leche Cuántos quedan Mira los ojos Mira los ojos Este yo creo ¿Cuál de estos dos? No sé cuál Pero este es ese Sí Ay Este está malo Este es este Este tiene cinco En picante tiene cinco Se lleva otro cinco Uy no me gusta el picante Cada vez me gusta menos A la gente que le gusta el picante Bien por ustedes Son muy valientes Pero yo No puedo Vamos a ver Este Manita de la suerte A veces tenemos suerte Paleta de caramelo O maciza Dice dulce Fresa y cereza No parece tener picante No dice nada de chili Ni nada Así que Esperemos que Esto nos sirva Para quitarles Para quitarles Las cosas Por favor Ay que lindo se ve Miren esto High five Give me five Give me five Que rico Al fin Un caramelo normal Esto no tiene nada de picante Es normal De fresa Que rico Este me lo voy a comer completo Ahorita Ok En picante tiene cero Porque no tiene nada de picante Pero el sabor tiene cinco Está bueno High five Miran esos ojos Este es el próximo Es una bolita Yo nací suelta Picagomas Se llama Picagomas sabor tamarindo Tienen liso con el tamarindo me parece Una gomita de almidón Con chile y azúcar sabor tamarindo Si el chile no estaba Chile no era México Y una vez más El polvo raro Miren ahí Ay Y duro ¿Por qué son tan duros? Me van a perder un diente Dale Completa Y ahí ya lo huele No hay que Completa El tuyo está más seco Que el pinto Uno, dos y tres Mállelo Está malo No es tanto picante Sino lo malo Ajá Es un tamarindo Pero yo no sé qué tipo Tamarindo es ese Porque el tamarindo normal Es agrio Amargo Pero es riquito Pero es dulce Entonces eso es Es que el chile le parece Le quitan los dulces Y así Pero que Está muy malo Vamos a probar Este Que se lo llena Vamos a dejar este Para lo último Vamos a probar Este Se llama Rocaleta Cuatro Chil Lilliput Es una Un chupa chupa Pero miren como está Esto Hay fuego por todos lados Finalmente lo conseguimos Casi Ya Listo Oh my god ¿Qué es eso? Tiene como el mismo sabor Mállelo Es que está muy duro Con las malas Enseña Esto parece Uy Qué raro Eso parece Aguacate Aguacate Porque tiene amarillo Y verde Ay no México Me quedo con los tacos Como es nada No sé qué será eso Estaría bueno para partirlo Nada Quédense con eso El mismo sabor De todos los dulces Pero con colores raros Y ahora sí Vamos para el último Este Se llama Salsagueti Oh my god Yo creo que ese Bueno no sé Pensamos que aquel no Y nos sorprende Ajá Dice con 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 Watermelon Con Melón Melón Patilla En otros países De verdad Aquí tenemos la internacional ¿De qué hacen los narditos estos? Oh my god Qué cosa me atravesan Miren esto Que tiene abajo Una salsita Voy a echarle a los Salsagueti Lucas Gusano Miren esto Y esto no se sabe Ay qué cosa más rarita Esto parece que Sigue bastante bien picante Vamos a probarlo Sin eso primero Ok Oh my god El spaghetti No, no, ni se ve Cogí muy picante Mmm Se llama watermelon I don't know Como que el watermelon Lo sabe un poquito Tiene picante Pero tiene dulce Así como de melón Ahora vamos a probar Con la salsa Ya Listo Ya le echamos la salsa Muy fea por cierto Ay Dios mío Este es el último No 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 puedo decir nada Ya Qué malo Ay Porque yo tengo un poquito De la salsa Es la salsa La que más pica Muy malo caballero Creo que dejamos Más malo Para peor Vamos a Intentar quitarnos El sabor Yo con esta Y yo con esta Y bueno mi gente Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle like Y suscribirse Si aún no lo has hecho Y puedes seguirme Por mis redes sociales Que aparezco en todas Como Clydis Domínguez Les voy a estar dando Los daticos En la cajita de información Y bueno Hasta la próxima Bye Bye